El secretario de Tránsito y Transporte de Valledupar habló de la patrulla de fotomultas que sancionarán a los conductores de vehículos mal parqueados. El día de hoy comenzamos con la detección electrónica en Valledupar. Lo que se va a aplicar aquí es el procedimiento de control en vía apoyado en dispositivo electrónico. ¿En qué consiste este procedimiento? La patrulla de tránsito va con el agente dentro del vehículo, se colocará detrás del vehículo y el agente con el dispositivo electrónico evidenciará la presunta infracción e imponerá la orden de comparendo en el sitio. Nosotros hemos organizado, dándole prioridad a las vías más arteriales de Valledupar, tratando de que esos sean los recorridos que hará la patrulla, que serán 24 horas o 7 días a la semana. Teniendo en cuenta que la infracción que más interrumpe, que más genera problemas o congestión a la movilidad de Valledupar es la de estacionar en sitios prohibidos. A lo largo del año nosotros llevamos 873 comparendos impuestos, teniendo en cuenta que es la infracción que más colocamos aquí en la sectorial. El mensaje de la ciudadanía es acatar las normas de tránsito en lo general, es decir, sea estacionar en sitios prohibidos, portar sus seguros al día, su técnico mecánica, cumplir las normas de tránsito, podiendo colocarse sus elementos de protección, su casco, su chaleco, tratar de salvar vidas que lo importante aquí y, bueno, que no los pillen más parqueados. La administración anterior entregó alrededor de 4 o 5 cámaras que están instaladas en diferentes partes de la ciudad. Nosotros a día de hoy, pues, buscaremos la forma, porque esas cámaras tienen la posibilidad de tener tecnologías que permitan detectar infracciones, que bien sea por técnico mecánico o SOAT. Buscaremos la posibilidad de articularnos, porque en principio serán utilizadas de reconocimiento facial y de seguridad, articularnos con la policía o con el ente que va a prestar el servicio de las cámaras, para ver qué posibilidad hay de que nosotros podamos detectar la infracción, pero eso será, digamos, un mediano plazo. ¿Necesitas seguridad preventiva vehicular y cuentas con poco presupuesto? En Centro Multiservicios GPS Alarma CYJ, tiene para ti la forma más fácil y económica de lograrlo. Paga el monitoreo de 6 meses y el GPS te lo prestamos en como dato, instalado y con garantía. Me acaban de robar el vehículo de placa APL-31E. Señor Mesa, ¿se encuentra usted bien? Sí, sí. ¿Qué modalidad fue el robo? A mano armada. Nuestro personal de búsqueda y recuperación en compañía con el cuadrante van hacia la ubicación que arroja el GPS. Por favor, diríjase a un CAI de la policía más cercano. Esté seguro y espere nuestro llamado. No esperes a que te lo cuenten. Rueda seguro 4G por todo el territorio nacional 24-7. Contáctanos a la diagonal 18 de número 2050 Falle du Par. O nuestra cuenta Instagram, arroba GPS Alarma CYJ. O nuestra página web, www.gpsalarmacellj.com. Nuestra prioridad es tu seguridad y la de tu vehículo.